Lo más importante de nosotros es ahorita tipificar algunos delitos. Por ejemplo, discriminación. Todos decimos, yo soy discriminado, usted también, yo soy discriminado. Todos hablamos del concepto de discriminación en la conciencia colectiva. Incluso somos enérgicos en decir, mira, ese hermano lo está discriminando, ¿verdad? Si nosotros ya repudiamos actitudes de discriminación en nuestra colectividad, entonces ya los tribunales tendrían que tipificar qué es discriminación. Nosotros en Guatemala entendimos, la fundación lanzó todo, un trabajo, una estrategia de tipificación de la discriminación a partir de un juicio que yo inicié y gané el juicio y después inicié otro y gané también y llevo tres juicios ganados, ¿verdad? Ganados en el sentido de que ya se dictó sentencia. O sea, culminó en una delictamente sentencia. Y tipificamos el delito de la discriminación. Nos dimos cuenta que la discriminación, hay una parte que es pensamiento, pensamiento, que en la mente de la gente ya está incrustado un concepto, una filosofía. Hay otro que es sentimiento. El otro odia con pasión al otro y es sentimiento. Los jueces allá decían, ¿cómo usted va a condenar un sentimiento? ¿O cómo usted va a tipificar un pensamiento? Sería ir en contra de la libertad de expresión y del pensamiento. Bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero la ciencia nos demostró que lo que se puede condenar es la actitud. Si nosotros vemos qué actitud tenemos y logramos una condena tipificando la actitud. Y la actitud pasa por gestuación. La actitud pasa por la palabra que yo digo y la manera en que lo digo. Y pasa por esto y esto es una gran ventaja. Por lo tanto, estamos aquí como siempre, estamos armando una agenda para el año 2015 para ver cómo vamos a quizás hacer un informe global, mundial, sobre la migración indígena. Porque esto es una de las que ilustra el mundo bien. No se reduce en eso. Actualmente estamos hablando de niños que migran.